Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su programa, su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos como de costumbre un programa muy pero muy interesante, pues vamos a reflexionar en este tiempo de cuaresma sobre el Evangelio de esta semana, pero también el valor del mes que es la oración que propicia la reconciliación y también con el lema como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero también hablaremos de las obras de misericordia que tenemos que practicar ahora en este tiempo y siempre. Quédese con nosotros en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Quédese con nosotros en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa muy pero muy interesante y vamos a hablar también, a comentar el Evangelio. Y tenemos todo un programa preparado para todos ustedes. Y tenemos la gracia de tener aquí nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria Acosta. Monseñor, ¿cómo te está? Saludos hermanos y hermanas, querido pueblo de Dios. Aquí estamos con mucho gusto y con mucha alegría para estar con ustedes en este programa que es su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Igualmente, nuestro querido diácono que es parte de esta familia, de Televí, del canal de la familia, diácono Rafael Martínez. Diácono, ¿cómo te está? Muy bien, gracias al Señor. Qué alegría de tenerlo. Como siempre y como de costumbre, iniciamos meditando este Evangelio de esta semana. Adelante, diácono. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que no perezca ninguno de los que en Él cree, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, un evangelio muy bonito para este cuarto domingo de cuaresma. A lo largo de este tiempo vamos dejándonos acompañar por Jesús, por su palabra, para ir viviendo la cuaresma, para ir preparándonos en el camino cuaresmal hacia la Pascua. Y el evangelio de hoy nos pone a reflexionar sobre nuestra fe, sobre nuestra creencia en Jesús, nuestra aceptación de Jesús en nuestra vida. Todo el que cree en Él tiene vida eterna, dice el evangelio. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Que el Hijo del Hombre sea elevado. Lo vemos elevado en la cruz, en el estandarte de la cruz. Nos hace referencia a esa elevación. La cruz que salva, la cruz que libera. Y caminamos hacia la liberación. Así que el Hijo del Hombre fue elevado en la cruz. Y desde la cruz da la vida, la vida eterna. Desde la cruz está salvando la humanidad. Salvó la humanidad y sigue salvando la humanidad. Pero para ello se necesita que aceptemos su mensaje, que lo dejemos entrar en nuestra vida. Que Él se... Muchísimas gracias por estar en sintonía, disfrutando de tu espacio y de tu programa Pastores con Olor a Ovejas. En nuestra Arquidiocese de Santo Domingo y todo nuestro país está el Plan Nacional de Pastoral. Que cada mes nos va guiando, conduciendo y orientando con el valor y el lema del mes. Por eso, el valor de este mes de marzo es la oración. Esa oración que propicia la reconciliación. Pero también va de la mano el lema, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De manera que todo nos habla de reconciliación, de perdón, de misericordia, monseñor. Sí, es muy interesante que todo el año nosotros estamos reflexionando sobre este gran tema que es la oración. En el país, el Plan Pastoral, los obispos han pedido oración. La Carta Pastoral de Enero fue sobre la oración. Pero también el Papa Francisco, con motivo de prepararnos para el año 2025, que es un año jubilar, está pidiendo oración, ha dedicado este año, 2024, a la oración. Pero no olvidemos que la oración, de la oración tenemos que pasar a la reconciliación. Recordemos aquel pasaje evangélico, donde Jesús decía, si vas a ofrecer una ofrenda al Señor, y allí te recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, vete, deja la ofrenda ahí, vete a reconciliar con tu hermano. De la oración, esa oración ferviente, amorosa que hacemos al Señor, que nos pone en comunicación con Dios, de ahí tiene que salir la reconciliación. Tenemos que reconciliarnos con los hermanos, tenemos que reconciliarnos con Dios. La reconciliación es algo fundamental para nosotros los creyentes, los cristianos. Y justamente ahora, en esta coresma, en estas semanas de coresma que llevamos, en las parroquias se da el servicio de la reconciliación. En la parroquia se celebra la penitencia, los actos penitenciales, y se da tiempo, se da horario, días, para la confesión, para que la gente se reconcilie con Dios y se reconcilie con los hermanos. Porque las dos reconciliaciones son necesarias, reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con los hermanos. La oración nos lleva a la reconciliación. Claro está, y ese sacramento de la penitencia, de la reconciliación, como dice nuestro arzobispo, es un sacramento realmente sanador, es un sacramento que viene en nuestro auxilio, es un sacramento que nos ayuda, porque cuando uno logra estar en comunión con Dios, cuando uno logra estar con esa armonía interior, eso ayuda tanto. Por eso, hay personas que cuando salen del confesionario, fieles, salen contentos, alegres, e incluso liberados de todo ese peso del pecado, porque el pecado a veces es como un yugo. Hay muchas veces que es un peso que hay en la conciencia, en la espalda. Y cuando la persona, los fieles, logran obtener ese sacramento de la reconciliación, entonces ya comienzan una vida nueva. Incluso eso le da más discernimiento, más luz, más claridad, más alegría. Aprovecha en este tiempo de la cuaresma, ese sacramento de la reconciliación. Todos estamos llamados a reconciliarnos con Dios. A mí me dio tanta alegría ver al Santo Padre en uno de los confesionarios, allá en la Basílica de Roma, porque también Él dice, reze por mí, que soy un pecador. Entonces, todos estamos llamados a reconciliarnos. Es verdad que muchas veces buscamos hacer el bien, dice San Pablo, pero otras veces es el mal que hacemos. Por eso, cuando ha faltado la gracia de Dios, aprovecha y ve a reconciliarte con el Señor a través del sacerdote, que es un ministro ordenado y realmente está para eso. Sí, muy bien. Estamos realmente en este tiempo donde nos llama principalmente al perdón y la reconciliación. Tenemos aquí el valor que es la oración propicia a la reconciliación. Pero tenemos que ver de dónde proviene esa reconciliación. Al confesarnos, realmente, con ese sacramento, que es lo podemos llamar el sacramento de la libertad. Es el sacramento que libera a uno. Porque a veces nosotros andamos llenos y eso nos hace estar lejos de la persona. Y por esto es que no hay un acercamiento. Por eso, la oración nos va empujando, nos va llevando a reconciliarnos. Y no solamente reconciliarnos, sino llevar a confesarnos ya de una manera más profunda. Y ahí entonces viene la liberación. Viene expresión, la expresión, ¿de qué? De acercarnos, una mayor comunión entre nosotros como humanos. Entonces, aprovechemos este tiempo que nos regala la cuaresma para que nosotros nos acerquemos como humanos, como hermanos que somos. Orando, preparándonos, confesándonos y reconciliándonos para poder llegar juntos al final de la Pascua del Señor. Realmente, en las parroquias se ofrece este servicio. Y qué bonito que los sacerdotes también se ayudan para este servicio. Se hace un programa de los actos penitenciales. Cada parroquia tiene un día y se invita a otros sacerdotes, los sacerdotes vecinos, para esa celebración penitencial. Que se vea esa solidaridad también y esa mutua colaboración de los sacerdotes y también los laicos que organizan esas celebraciones penitenciales. Es un servicio muy importante que los sacerdotes, los diáconos y las comunidades, las parroquias, organizan para ofrecer este sacrificio, este sacramento, ofrecerlo a la comunidad. Una oportunidad magnífica para que se dé esa reconciliación y para vivir ese camino cuaresmal que es camino de liberación. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 que no necesiten. Por eso, el sacramento de la reconciliación, cada vez que estemos en falta, tenemos que recurrir a él. Y nosotros los sacerdotes estamos realmente para eso. Por eso, tampoco tenga miedo, tampoco tenga tanto escrúpulo para decirle a uno que quiere confesarse. Ya la mayoría de parroquias tiene su horario. Y si no, también se le puede pedir al sacerdote cuál es el horario, qué día está disponible para confesarse. Es un sacramento que ayuda tanto en nuestra vida. Y además, da esa comunión y esa, vamos a decir, reconciliación con los demás. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, así como el Señor, Padre Eterno, nos perdona, así también nosotros tenemos que perdonar a los demás. Por eso no se puede guardar rencor en el corazón, no se puede guardar nada contra tu hermano. Es importante tener un corazón limpio y puro, que el Señor nunca lo desprecia. Ahora en Cuaresma, Semana Santa, ten esa gracia. Reconcíliate de algún hermano que esté, que hayan tenido alguna situación, algún altercado, alguna dificultad. Es el momento para romper todas esas situaciones de división y esas situaciones de alejamiento. Y acércate al Señor a través del sacramento, acércate a tu hermano también para que puedan vivir en comunión y amor. En comunión y amor. Sí. Este año que se ha dedicado realmente a la oración, más para prepararnos precisamente para ese año jubilar, que es el próximo, nos prepara a nosotros también, como seres humanos, para nosotros actual de una manera más cerca, más unida, buscando lo que es la libertad de acción, en lo que es la parte de los ideales de cada ser humano. Por eso nos dice, cuando nosotros oramos la oración que nos dejó Jesús, la oración del Padre Nuestro, decimos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, tenemos que decir esto con conciencia, porque si hacemos esta oración todos los días, tenemos que cumplir con ella, porque pedimos perdón al Señor, porque nosotros perdonamos a nuestros hermanos. Entonces, esto nos va acercando a nosotros, a lo que es llegar a la reconciliación. Y eso es lo que más nosotros realmente necesitamos, reconciliarnos y hacer realidad, vida en nuestras vidas, esa palabra del Padre Nuestro. El amo perdonó al jornaleo, porque no tenía con qué pagar, dice el Evangelio. No tenía con qué pagar. Y entonces lo ha perdonado. Él dijo, Señor, ten piedad de mí. Y entonces el Señor vino papi y perdonó. Y entonces, él tenía un compañero que le debía, y dice el Evangelio que fue y le decía, págame lo que debe, págame lo que debe, e incluso lo estrangulaba. Y por más que le suplicó, por más que le suplicó, le imploró, no, realmente no le perdonó. Y dice el Evangelio, necio, así como el Señor te ha perdonado a ti, ¿no debías tú hacer lo mismo? ¿No debías hacer lo mismo? Siendo el Señor tan generoso contigo, con tanta misericordia, con tanto amor, ¿no debemos también nosotros hacer lo mismo con aquello que muchas veces nos falla? O vas a practicar la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Si tú me hiciste algo, yo también te lo voy a hacer. Y te guardo realmente eso que tú me hiciste. No, 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 ese no es el espíritu del cristiano, ese no es el espíritu de un hombre o de una mujer de Dios. Vence el mal a fuerza de bien. Vence el mal a fuerza de bien. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor. Amén. Todos ustedes en este espacio Pastores con Olor a Ovejas. Vamos ahora a hablar de unas prácticas muy interesantes como hombres y mujeres de fe. Son estas prácticas las obras de misericordia. Cada una de ellas vamos a ir viéndolas para comentarlas y después también practicarlas. Y son obras que nos llevan a ser visibles el mandato del amor. El mandato del amor se puede quedar en el aire o en el ideal si no hay obras concretas de amor. Y a eso se refieren las obras de misericordia. Acciones de caridad. Acciones de caridad. Que pueden ser en dos órdenes. Las obras de misericordia materiales y espirituales. Hay una clasificación. Las obras de misericordia que son materiales y las obras de misericordia que son espirituales. Vamos a empezar a ver esas obras de misericordia. Acciones concretas de todos modos para vivir la caridad, para practicar la caridad. Claro que sí. Hay que decir también que estas obras de misericordia están fundamentadas en el Evangelio de Mateo 25, 31, 16. 25, 31. Entonces de ahí en adelante usted se va a encontrar con un conjunto porque tuve hambre y me diste de comer. Estaba sediente y me diste de beber. Era forastero y me hospedaste. Y así sucesivamente. Por eso Diácono, ¿cuál es la primera obra de misericordia? Sí, tenemos... En la primera obra tenemos dos porque prácticamente van acompañadas cuando le diste de comer y también le diste de beber. O sea que hay una y dos. Entonces tenemos esa dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Estas dos primeras se complementan y se refieren a la ayuda que debemos procurar y alimentar a los convienes a la persona necesitada, aquellos que no tienen lo indispensable para poder comer cada día. San Juan Bautista, según recoge el Evangelio de San Lucas, recomienda, el que tenga dos túnicas que les preste y les reparta con el otro una. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Eso es en Lucas 3.11. Podemos ver esa cita. También tenemos otra obra. Pero antes de la otra, Diácono. Don Señor, porque a veces la gente piensa, no, eso era antes que de la comida, de la bebida. Ah, sí, eso era antes. Pero también hoy se dan esas cosas. No, no, no. Eso es un mensaje actual. Es para hoy. Era antes, pero es también para hoy. Y el que no hace eso, el que no se preocupa por los hambrientos, que son tantos, y el que no se preocupa por los sedientos, que son tantos también, su fe está flaqueando, ¿eh? Porque es una obra que el Señor se siente bien, se le satisface que lo hagamos. Porque dice, cuando lo hagan con estos pequeños míos, conmigo lo hacen. Cuando se le da de comer a un hambriento, es al mismo Señor que se le da de comer. Cuando se da de beber a un sediento, es al mismo Señor. Cuantas veces hagan esto, conmigo lo hacen. Claro, claro que sí. Hay que decir también que a veces uno puede decir, no, pero aquí no hay personas que están. Pero realmente en todas partes hay personas que pasan necesidades. Yo he visto en unos sectores muy exclusivos, que cuando usted viene a ver, hay en algún lugar, en algún apartamento, alguno en la casa, donde están pasando necesidades. Yo felicito también esas parroquias que a mes tras mes van haciendo obra de caridad, esa pastoral social. Porque realmente la Iglesia Católica hace mucha pastoral social, mucha ayuda. Claro, en la discreción, pero tengo que felicitar a esa pastoral social de cada parroquia, la pastoral social también de la arquidiócesis, que está haciendo unas casas ahora con los más necesitados. Esos también, esos carismas que van ayudando y van colaborando. Ahí se concretiza, como dice nuestro arzobispo, ahí se concretiza el Evangelio, que no simplemente sea algo teórico. ¿Qué otra? Sí, hay que señalar, Padre, que para estas obras, Jesús las realizó para enseñarle a sus discípulos, realmente, a ver si podían seguir siendo discípulos de él, si realizaban ese tipo de obra. Y así también nos la deja a nosotros, como servidores de él, si nosotros estamos realmente en la capacidad de ejercer, aplicar estas obras que él ha señalado y ha dejado. Por eso, una de las obras también, que es la tercera, dar posada al peregrino, cosa que está muy de moda ahora, porque tenemos peregrinos, gente que están emigrando para muchísimos países, y precisamente, esta es... ¿Está de moda o es necesario? Bueno, es por una necesidad que se está haciendo esto. Lo que está de moda es M&B. No, digo de moda, porque realmente se está realizando en muchas partes del mundo, y es lo que tiene en efervescencia realmente lo que es la política y todo a nivel mundial, la migración de la persona. Entonces, cuando usted llega a un país, si no tiene acogida, mire, entonces eso nos llama, esta enseñanza nos llama ahora que debemos de aplicarla con más fuerza ahora, lo que es dar posada al peregrino. Entonces... No solamente el peregrino, porque se puede entender el peregrino, el que va caminando y el que va de paso. Hay que precisar esto que es a los que llegan, a los necesitados que llegan, a los inmigrantes, a los extranjeros, que muchas veces no lo acogemos. Y muchas veces a los inmigrantes lo vemos como gente extraña, casi enemigos, porque vienen a quitarnos espacio, a quitarnos recursos. Y lo vemos en ese sentido como alguien que viene a hacer daño. hermano. Entonces, no solamente es el peregrino, sino también el extranjero, el inmigrante, el necesitado que llega a nosotros y que es nuestro hermano. Qué bueno que el arzobispo dice eso, porque a veces estamos yendo de prejuicios. Y a veces hay gente que pasa también buscando un pan, buscando una comida. Todo el mundo quiere superarse. Así como nosotros dominicanos vamos a Estados Unidos, y allá queremos echar para adelante, queremos que nos acojan, queremos encontrar posadas. También otros vienen aquí con la misma intención y muchas veces con una mayor pobreza, con una mayor situación, incluso a través de miseria. Por eso, esa acogida o ese pedazo de pan, vamos a llamarlo así, eso lo ve Dios desde lo alto. Y cuando se habla de inmigrantes, me viene a la mente toda esa trulla que va por México, caravanas para querer pasar a Estados Unidos, pero también la franja de Gaza, pero también muchas veces lo de nacionalidad hay haitiana que quieren pasar para acá, pero también en otros países, bien, de los venezolanos cruzando para Colombia, los venezolanos cruzando para Chile o para cualquier otro país, para Ecuador. Entonces, no es que se quedó en el pasado dar posada al peregrino, dar un lugar, un espacio al que no tiene techo. O sea, que eso es real. ¿Verdad que sí, Monseñor, actual? No, realmente lo que queremos decir que es un tema muy actual y es una acción que Jesucristo se la pide a sus seguidores, que la practiquen, que sean acogedores, hospitalarios, que reciban al peregrino que de corazón abierto reciban también a los inmigrantes. Claro que sí. Diácono, ¿y cuál es la cuarta obra de misericordia? Bueno, vestir al desnudo. Esa es la cuarta obra. Esta obra de misericordia se dirige a paliar otra necesidad básica, el vestido. Muchas veces se nos facilita con las recogidas de ropa que se hacen en parroquia y otros centros. Eso es de una manera más dinámica. A veces hacemos colecta, tenemos lugares donde la colectamos para enviarla a otros países e inclusive a otros sectores que tienen problemas, ese tipo de necesidad de vestido. Entonces, la carta de Santiago ayuda en eso. Si un hermano o una hermana está desnudo y carece de sustento diario y alguno de vosotros le dice ahí en paz, pero también que le ayude a vestirse. De verdad que en ese sentido ya se puede dar y hoy en día hay un poquito más de ropa. Sí. Ya el dominicano está... Yo me atrevo a hacer una sugerencia para esta cuaresma, para practicar esta obra de misericordia y es que saquen un momento en cualquier día en la semana, saquen un momento a ver la ropa que está en su closet, en su armario, que usted este año no se la ha puesto y el año pasado tampoco se la puso. Tiene dos años sin ponerse esa ropa. Significa que no la necesita. ¿Por qué no se la da a alguien que la necesita? Hagan ese inventario de prendas que tiene que no han usado durante todo este año o durante estos últimos años no la ha usado porque no le gusta, porque tiene otras y entonces pues esa que no ha usado póngalo en una bolsa, en una caja y llévela a la parroquia que la parroquia tiene servicio de caridad y usted está colaborando en ese servicio de caridad. ¿Qué le parece? Excelente. Lo hacemos en la parroquia. Excelente. Ya tenemos un punto ahí con esa de la caridad. Pero también tenemos otra obra de misericordia muy por muy importante visitar al enfermo. Se trata de una verdadera atención a los enfermos y ancianos tanto en aspecto físico como en hacerle un rato de compañía un momento agradable. Entonces esa de visitar a los enfermos. Esa es importante. Hay una lectura que es la del samaritano que se refiere a ese punto de esa obra. El samaritano que fue encontrado y lo que hizo realmente esa persona con él sin ser realmente de la persona de su agrado. Lo llevó a curar, a sanar inclusive dejó por adelantado dejó por adelantado que si le hacía falta cualquier cosa él lo proponía. Eso es un deprendimiento. Eso es realmente estar con un enfermo y tratarlo. Visitar al enfermo dice el documento de Aparecida que los enfermos son como catedrales. Catedrales. ¿Qué hay en las catedrales? Es la presencia de Dios. En las catedrales está la presencia de Dios, el templo. Y entonces el enfermo es también presencia de Dios. Y cuando usted visita al enfermo es el mismo Dios que visita. Porque ahí en ese enfermo está el Señor. Pues no solamente una visita física, una visita temporal, sino también una visita solidaria y que allí se ore por la salud. Claro que sí, eso es importante. Y esa visita también consoladora. A veces tú le llevas hasta una postalita, le haces una oración a un enfermo en un centro médico. En mi parroquia hay una señora que va al centro donde ven el cáncer y ahí ella va a hacer obra de caridad o oncológico se llama. Oncológico, sí. Era que no me llegaba a la mente. Entonces va al oncológico y ella se pone a ayudarle ahí a la gente. Y ella se encontró en estos días con una situación tan fuerte que hubo una ya que estaba avanzada en el cáncer y le dijo ay no, no te acerques a mí porque ya huelo man y dice ya no importa yo he venido para verte tranquilo y eso fue un momento tan consolador digo eso porque es importante hay gente que van a ver a los enfermos que ayudan que le hacen un momento de oración y eso le da una paz una fuerza a un enfermo el enfermo es el más vulnerable a veces nadie quiere verlo nadie quiere visitarlo aquí hay centro médico de verdad que ni la familia por eso esa obra de caridad es muy pero muy necesaria vamos a una breve pausa después de haber escuchado al arzobispo y después volvemos con todos escuchado al arzobispo al final de nuestro programa pero viendo sobre todo cada una de estas obras de misericordia que son obras para practicar ahora en cuaresma y siempre en nuestra vida por eso cada una de esas obras nos ayuda y nos acerca más al cielo ¿cuáles tenemos? bueno tenemos después de los enfermos visitar a los encarcelados claro que sí eso hay que decir diácono monseñor cuántos encarcelados que necesitan una visita necesitan también yo fui una vez a la cárcel necesitan pasta dental jabón una obra de caridad la pastoral social haciendo obra de caridad entonces los encarcelados siempre hay que visitarlo ayudarlo es verdad que cometieron un error pero no hay que tampoco tener eso pendiente la parte humana ¿verdad monseñor? sí claro es un tema muy importante el hecho de que hayan cometido errores y que estén privados de libertad pero no están privados de dignidad conservan su dignidad y es importante establecer esta diferencia están privados de libertad por lo que han hecho pero tienen su dignidad y ojalá que todo el mundo comprenda esto que el que está encarcelado tiene una dignidad ojalá que los que están en la custodia de las cárceles comprendan que esos que están privados de libertad a quien ellos cuidan a quien ellos custodia también tienen una dignidad por cierto yo les pido a todos los padres que sigan formando y educando a sus hijos que no lo dejen no lo suelten por favor hay algunos jóvenes que se crían ya en la calle con mucha libertad y cometen algunos errores y cuando vienen a darse cuenta y abrir los ojos ya le están cantando 15 20 30 años por un por un momento que tuvieron de fastidio diría yo entonces sigan cuidando a sus hijos sigan cuidándolo sigan custodiándolo sigan llamándole la atención también que eso es muy fuerte después ver esas cárceles con toda esa juventud ahí y ya sentenciada a años y años y ahí están hasta llorando gritando porque eso es más duro otra obra de caridad enterrar a los difuntos Cristo no tenía lugar sobre en el que reposar pero un amigo José de Arimatea de Arimatea le cedió su tumba pero no solo eso sino que tuvo un valor para presentarse ante Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús también participó Nicodemo quien ayudó a sepultarlo hay que sepultar a los muertos Monseñor si a los muertos no solamente sepultarlos sino hay una preocupación no solamente del cadáver sino de su vida de su alma hay que rezar por los muertos a mi me da mucho gusto como la gente tiene esta actitud como que su fe su vida dedican mucho tiempo a los difuntos y hasta yo digo en el ministerio pastoral siempre dije que los difuntos están a veces condicionan y te dañan el programa tuyo porque no piden permiso para morirse se murió y hay que enterrarlo se murió y hay que solidarizarse con la familia hay que ir y hay que cambiar el programa personal yo creo que es una cosa buena la hermana muerte no tiene no tiene amigo ni enemigo la hermana muerte está ahí a espera y tenemos aquí ese punto de enterrar al difunto es porque realmente nosotros somos templos del Espíritu Santo por eso hay que darle digna sepultura al cuerpo humano por ser esto claro que si también hay obras de misericordia las obras de misericordia espirituales no podemos dejar es tema para otro programa verdad que si pero no podemos dejar de mencionar porque todo lo que hemos dicho es obras materiales puesta en práctica de obras en favor de los hermanos en la caridad con los hermanos pero aquí hay unas obras espirituales no materiales por ejemplo enseñar al que no sabe nada más digo eso enseñar al que no sabe es una obra buena de caridad dar buen consejo al que lo necesita al que está errado dar buen consejo al que está en mal camino corregir al que está equivocado corregirlo pero con amor con claridad perdonar la injusticia perdonar la injusticia consolar al triste consolar al triste sufrir con paciencia los defectos de los demás y por último orar por vivos y difuntos son obras de misericordia espirituales claro que sí entonces hay que decir también que después de todas esas obras materiales espirituales hay que decir ya para finalizar nuestra arquidioce ha estado siempre en movimiento el día 2 fue un encuentro de la pastoral universitaria que realiza esa peregrinación y van de ciudad en ciudad y esta vez le ha tocado a la universidad católica santo domingo y ahí están entonces los universitarios peregrinando de todo el país de todo el país de todo el país pero en este caso en la universidad católica pero por otro lado también la vicaría el día 3 de marzo la vicaría santo domingo norte hicieron un retiro vicarial de cuaresma 2024 meditando el padre nuestro ahí estaba el padre santo monción en la parroquia santa lucía martes de villa mella ahí también el monseñor josé amable durán que ha participado y ha celebrado también estuvimos las 24 horas con el para el señor que gracias a dios en nuestra parroquia se han sumado mucho a la oración y hay que orar señores hay que orar por la paz del mundo hay que orar por la vecina nación hay que orar por las familias también se ha llevado a cabo el congreso de la vida consagrada en el mundo actual que bueno que ese congreso se ha realizado fue este fin de semana fin de semana pasado tres días reflexión y oración sobre la vida consagrada en el mundo y en la vida actual exactamente y le pido también ya para finalizar antes que el monseñor de la bendición final le pido que nos preparemos para la semana santa que viene por ahí para vivir la semana santa en oración y en acción participando de tu parroquia más cercana prepárate la semana santa para vivir la reflexión la semana santa incluso si por si acaso va a una provincia más adelante o algún sitio te va del país gracias a Dios nuestra iglesia católica es universal y donde quieren los pueblos en los distritos hay siempre capilla oratorio parroquia catedrales para que nosotros podamos vivir esa semana santa prepara tu corazón para la semana santa bien pues agradecemos a todos ustedes que hayan seguido este programa y que le hayan le haya aprovechado le haya ayudado para vivir la cuaresma para seguir viviendo la cuaresma el señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén hasta la próxima saludos